¿Qué es la crítica, el papel que tenga cada quien del partido? Pues la crítica, el papel que tenga cada quien del partido, puedan hacerlo en el sentido que gusten. Tenemos un avance muy importante en materia de seguridad. Eso está a la luz de todos. Precisamente se habla de que la separación de poderes, efectivamente, por eso se creó la Fiscalía, para que fuera independiente y dependiente del Ejecutivo, precisamente para ejecutar lo que el Legislativo o el Judicial habrá de juzgar. Por eso fue la creación de la Fiscalía. Y haciendo un poquito de historia, creo que fue unánime mi nombramiento, donde todos los partidos reconocieron el esfuerzo. Sabemos que puede haber grietas en el sistema, pero estamos para cubrirlas. El día de hoy vemos cómo ejercitan su derecho y lo hacen de manera críticos. Pero también hay que saber que hay aciertos muy importantes, que a sólo tres años, el Estado de Nayarit tiene 100 años, pero a sólo tres años ha habido cambios sustanciales en materia de seguridad. Y efectivamente, como lo dijo el presidente de la partida panista, que Calderón efectivamente empezó esta guerra y a nosotros nos tocó acabarla. Nos han tocado los retos más importantes del Estado. Claro que hay gente que es drogadicta, pues vamos a estar combatiendo. ¿Para qué? Para buscarles una solución a sus adicciones. Entonces, eso quiere decir que estamos combatiendo. Estamos empeñados que el gobernador Roberto Sandoval tiene algo muy claro. Gobernar es gobernar para todos y la seguridad debe ser para todos. Así como hay víctima, hay victimarios. Y esos victimarios deberán de sufrir las consecuencias de sus actos y deberán de enfrentar a la justicia con todo su rigor.